Hola, pues bien, ya estamos empezando la rutina en el jean pues les comento, el día de hoy traje ropa negra porque me dicen que traer ropa negra te hace ver un poco más delgado y aquí estamos, este, dándole duro en el gimnasio les describo la tipo de ropa que traigo pues en la mano estoy portando una pulsera con bolitas rojas y negras y trae un ojito, eso es para que no me hagan ojo en el gimnasio así mismo estoy portando un shop negro comprado en Milano de $35 pesos una playera negra con logo de colores que dice mes de la juventud el cual fue dado por el gobierno de Tijuana estoy portando también un calzado marca Lacosteño con un valor de $298 pesos el cual fue comprado en Mercado Libre este es un tipo de outfit que es muy cómodo porque te permite bien hacer tu rutina bueno pues es todo, hasta la próxima